El capítulo de Ucrania, el capítulo de la guerra, recién se lo adelantamos mucho para empezar a analizar lo que ha pasado, sobre todo en los últimos dos o tres días, Alejandra, y seguimos mirando al sur de ese país, porque lo habíamos adelantado, siguen los combates y siguen justamente las repercusiones en lo que tiene que ver con lo que está pasando la guerra. Vamos a escuchar audios muy interesantes entre Zelensky, Putin y Biden, todos hablan de diferentes cosas, pero en realidad todo está pasando en el mismo lugar, con visiones muy diferentes, lógicamente. Sí, yo creo que en realidad se asentaron bien las posiciones de cada bloque en lo que es la estrategia militar y la estrategia política de cada uno de los bandos en esta guerra. En principio quedó claro que las potencias occidentales, centralmente Estados Unidos, no tienen intenciones de apostar a las negociaciones de paz que comenzaron en Rusia, en lo que fue Bielorrusia, y después se trasladaron a Estambul. Eso quedó más que claro. Al principio decíamos, bueno, ¿qué pasa con las potencias occidentales? ¿No llaman a ningún diálogo? ¿No apuestan? ¿No dicen nada por el tema del diálogo? Bueno, quedó claro que no están a favor. De hecho, durante todas las negociaciones que ocurrieron en Estambul, hubo un montón de apariciones, de situaciones que tendían a romper el diálogo. Bueno, lo que se ve ahora es eso. Es una posición estadounidense que no apuesta por consolidar este diálogo. La posición rusa que dice, bueno, evidentemente las negociaciones no son posibles, vamos a avanzar en el este como teníamos previsto. Quizás vamos a dejar de lado un poco estos intentos diplomáticos que entorpecieron, se puede entender, lo que fue la estrategia militar en un primer momento. porque, bueno, vimos que había estrategia militar, estrategia diplomática a la par y ahora quizás dejemos un poco esta diplomacia de lado ya que no funcionó y demos paso a nuestra etapa final quizás, que sería en el este y en el sur para, bueno, establecer una conexión entre lo que es el Mar Negro, terminar de ocupar Odessa y Mikolaiv, que es precisamente la última zona que le falta para bloquear a Ucrania el acceso al mar y directamente centrarnos en recuperar la parte que nos queda del Donbass y ahí finalizar esta batalla militar que sería la más importante declarada por Rusia. Bien, Alejandra, recién lo adelantábamos, ¿no? Tres narrativas diferentes de un mismo hecho, de la guerra en Ucrania, el presidente de ese país, el presidente de Rusia y el presidente de los Estados Unidos. Ya lo analizamos. Bueno, hoy en el año que se escuchó desde el tema de la guerra, que la guerra de la guerra de la guerra de la guerra, se trata de un ataque de la guerra de la guerra. Pero, si no, no, si no, en el mundo no entiendo, como podría creerlo un plan, que creería que creerlo el plan, que predispotra la muerte de muchos de los hombres de la guerra de la guerra de la guerra. Mucha más, que por el mes de la guerra de la guerra, ¿Y qué es el fin de nivel de los factores de este tipo de un capítulo? ¿Por qué? ¿La mayoría de la gente? ¿Por qué? ¿Decientes o lo que es exactamente de las protestantes de los populares? Uy, la Opañanza de que no tienen características de análogos. Los objetivos son muy claros y muy agradables. Desde el principio, lo he dicho, en mi primer publicidad, de la relación a la país, a las fuerzas armadas. El objetivo es la ayuda. El objetivo es ayudar a la ayuda de la gente en Donbass. El objetivo es ayudar a la gente a la Ucrania. Y la evidencia está montada. Es muy diferente que la semana pasada, y más de la evidencia está saliendo. Es literalmente una cosa horrible que los russians han hecho en la Ucrania. Y solo vamos a aprender más y más sobre la devastación. Y vamos a dejar que los juristas decidan, internacionalmente, si no se qualifican. Y seguro que parece así para mí. Gracias. Allí estaban las tres narrativas totalmente diferentes de un mismo hecho, lo que está sucediendo en Ucrania. Veíamos recién la palabra del presidente Biden, pero también habló Putin y habló el presidente ucraniano. Por supuesto, ha generado más de una repercusión el hundimiento de la nave insignia Rusia en el Mar Negro y posiciones encontradas. Desde Rusia advierten que se trató de un incendio que fue un accidente. En Ucrania están diciendo, justamente, que los misiles impactaron en esta nave. Esto fue lo que pasó. Crucero misilístico Moskva. Nave insignia de la flota rusa del Mar Negro. 12.490 toneladas. Tripulación. 510 hombres. Armamento. Misil crucero P-500 Balsat. Más misiles superficie aire S-300. Participó en el ataque a la isla ucraniana Snake el 24 de febrero de 2022 y en otras operaciones en el frente sur de la guerra contra Ucrania. Hundido el 13 de abril de 2022. Versión rusa. Se hundió cuando era remolcado a puerto tras un incendio en un depósito de municiones. Versión ucraniana. Fue alcanzado por dos misiles antibuque Neptune. Se incendió y hundió en medio de una tormenta en el Mar Negro. Bien, allí estábamos observando todos estos datos, Leticia, sobre este hundimiento y sin las posiciones encontradas, ¿no? Sobre un mismo hecho, versiones diferentes. Una cosa de lo que dice Rusia y otra cosa muy diferente de lo que dice Ucrania. Sí, totalmente. Opuestas, bueno, como lo venimos viendo. Pero claro, por eso lo remarco, ¿no? De la información completamente cruzada de los medios de Ucrania o medios occidentales y desde Rusia. Lo que me parece que generó justamente el hundimiento de este buque o el incendio, como lo plantea Rusia, es un recrudecimiento justamente de toda esta situación, de lo que planteaba Ale, de lo que se había enfocado más en los ataques en el este, con la posibilidad de ver si finalmente va a suceder eso o no. Pero me parece que fue un punto de inflexión lo que pasó justamente con el buque en el Mar Negro. Augusto, ¿es un punto de inflexión realmente? Yo creo que sí. Y estamos en un contexto de recrudecimiento, de escalada, que no sabemos cuándo ni cómo termina, ¿no? Ese es el gran problema, el gran interrogante que nos arroja todo esto. Inclusive también con... Ahora hay una suerte de negociación de presos, ¿no? Digamos, de este dirigente prorruso cautivo, con presión domiciliaria, que se quiso escapar. Y que Zelensky está siendo como la cara visible de ese recrudecimiento también en la postura con Rusia y a la hora de negociar justamente liberación de familias y niños del este, ¿no? Como dijo Zelensky, a cambio de este dirigente que aparentemente quería ir a Rusia. Otro capítulo de la guerra, ¿no? Que estás comentando, Augusto. Que no pasa inadvertido, pero para nada. Sí, a mí me quedan dudas sobre lo que significa el hundimiento del Moskva. A ver. ¿Por qué? Porque en realidad también hay que decir, esto se trata de un hundimiento importante desde el punto de vista militar, porque se trata del principal barco militar que tenía Rusia en el Mar Negro, el que más poder de fuego tiene. Pero también hay que decir que los medios occidentales aumentan el significado y por supuesto Ucrania aumentan mucho el significado. Hay que ver si esto realmente significa que se están equiparando las fuerzas. Yo creo que no, pero puede ser que haya un avance de las fuerzas ucranianas. Esto, en principio, me parece que hay que tomarlo con pinzas para no caer en esta posición de que, bueno, ahora Ucrania tiene un poder militar que no tenía antes. Eso porque una cuestión objetiva no tiene fuerza aérea, Ucrania, por ejemplo. Me parece que esto hay que tomarlo muy con pinzas lo que significa, ¿no? Inclusive, en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional y bien comenzada la guerra, habíamos compartido placas sumamente interesantes de cómo justamente era no solamente la tecnología que tenía cada país, sino también los hombres, las fuerzas armadas. La diferencia que hay es abismal. Y esto que decía Alejandra Eber, ¿no? No tiene fuerza aérea, Ucrania. Ya partiendo de esa base, empezá perdiendo 5 a 0. Esto es la verdad. Sí, eso es lo que está planteado desde el inicio. Yo creo que lo que podemos ver un poco, viendo los acontecimientos de la semana pasada a lo que está sucediendo ahora, es cómo todo este tipo de conflictos sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina y se modifican con una velocidad que es sin precedentes. La semana pasada estábamos hablando de una reconfiguración de la estrategia rusa hacia el este, de negociaciones diplomáticas en busca eventualmente de la paz que se estaban cayendo y que finalmente se cayeron. Y lo que fue sucediendo esta semana, ¿qué fue? El hundimiento que acabamos de ver, el envío mucho más masivo de armas desde Gran Bretaña y también desde otros países aliados de la OTAN para sostener a esta fuerza armada ucraniana tan débil originalmente como la que decíamos. Por lo tanto, ¿qué va a suceder ahora? Ya se escuchó ayer y aparecieron algunas versiones en torno a que esta estrategia de retiro y de repliegue, no de repliegue, pero de cumplir con su objetivo militar, pensándolo en la fría geopolítica, que era lo que mencionaba Alejandra en torno al Donbass, en torno a los puertos y ir hacia un final del conflicto, tal vez podría replantearse porque ya hay amenazas de posible vuelta hacia Kiev en represalia a esta situación militar que sucedió esta semana. Por lo tanto, vemos que es un panorama realmente incierto en cuanto a la paz y en cuanto a lo que va a suceder después. Bueno, y en el contexto de la guerra y en el mientras tanto suceden otras cosas. Por ejemplo, la posibilidad del ingreso a la OTAN de Suecia. Por ejemplo, la posibilidad del ingreso a la OTAN por parte de Finlandia. Compartimos el testimonio de las primeras ministras de estos dos países. Creo que realmente debes analizar la nueva situación, hacerla muy seriamente, pensar en las consecuencias, los pros y cons de todas las posibilidades para adelante. Y creo que debes ser muy seriosos en este trabajo. Esto es exactamente donde estamos ahora mismo. Finlandia recibió su redogörelse, y ahora tenemos las discusiones con los partidos en el Parlamento de Suecia. Tenemos también un diálogo dentro de mi parte. Quiero tomar esta situación muy seriamente, y luego hacemos una decisión. Pero hay diferentes perspectivas para aplicar a la OTAN de Suecia o no. Y tenemos que analizar todo esto muy bien, como Magdalena dijo. Y tendremos las discusiones dentro del Parlamento en las próximas semanas. Pero creo que nuestro proceso será bastante rápido. Lo hará suceder en semanas, como mencioné. Si Suecia o Finlandia llegan a la OTAN de Rusia, creo que la alianza estaría listo para responder, aunque esos dos países no son aún no los miembros. Ellas trabajan tan lejos con NATO en términos de ejercicios. Y, en la luz de la invasión, en la luz de la invasión, en la luz de inteligencia. Enhanced inteligencia. que resultarían en la misma respuesta de Rusia como, digamos, Georgia y la Ucrania, por ejemplo. Bueno, allí los testimonios. La expansión de la OTAN con la posibilidad de Finlandia y Suecia justamente incorporándose a la OTAN. Con Alejandra comenzamos a analizar Finlandia, si te parece, Alejandra. A ver, el estatus actual neutral de 1949. ¿Qué significa esto? Claro. Bueno, el estatus de neutralidad fue un estatus que mantuvo tanto lo que es Finlandia como Suecia, también parecido a Austria, en relación a que, bueno, no se mantuvieron, no se mantuvieron de ninguna u otra parte, o sea, de una u otra parte en la Segunda Guerra Mundial. Y también esto se mantuvo durante la Guerra Fría y precisamente esto se materializó en que no se incorporaron a la Unión Europea. Se incorporaron en el 95, pero bueno, costó un poco más. Y sobre todo a una alianza militar que, bueno, se considera una alianza ofensiva que es la organización del Atlántico Norte. En esto consiste la neutralidad de Finlandia, en este caso, que es básicamente la que mantuvo hasta hace poco. También recordar un tema principal, que es que en el año 1990 esto Rusia lo cita, que cita al secretario de Estado en ese momento, al canciller estadounidense, James Becker, y que en los 90 dijo que no se incorporaría ni una pulgada hacia el este. La OTAN no se expandiría y al final terminó incorporando, bueno, 14 países. Bueno, Finlandia es uno de los pocos que se mantuvo con este estatus de neutralidad. Bueno, allí tenemos dos datos, ¿no? Una frontera de 1.300 kilómetros. En 1939, como bien decía Alejandra, fue invadida por la Unión Soviética en la Guerra de Invierno. Rechazó la invasión, pero perdió esta provincia. Relaciones con la OTAN. Acuerdo en 2014 para realizar ejercicios militares conjuntos en suelo finlandés. Y de Finlandia rápidamente pasamos a Suecia. Una situación bastante similar a la de Finlandia. Allí está el estatus actual, neutral de 1949. Miembro, justamente, de la Unión Europea desde 1995, pero no alineado en política exterior y de seguridad. Relaciones con Rusia, tensiones durante la Guerra Fría e incidentes menores en los primeros años del siglo XXI. Sí, así es. Bueno, igual hay que decir también que no todo es hostilidad de Finlandia y de Suecia con Rusia, sino que después de la Guerra Fría mantuvieron algunos tratados de amistad, inclusive, que los llevaba a una neutralidad que implicaba a nosotros no entramos a la OTAN y tampoco nos enfrentamos con Rusia. Esto permitió un cierto tratado de amistad que se mantuvo hasta los 80. Después, cuando cayó la URSS, continuó. Y es algo realmente que también hay que valorar porque una cosa son las relaciones con Rusia previos a la Segunda Guerra Mundial y otra cosa es posterior, que es donde la neutralidad de alguna forma se refundó sobre nuevas bases. Y la causa principal de esta guerra también es la entrada de Ucrania a la OTAN. Y precisamente, nosotros pensamos, si Finlandia limita también con Rusia, ¿qué va a decir Rusia? Porque Rusia dijo, vamos a poner armas nucleares en el Báltico si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN. Lo considera una real ofensa y es por eso que puede aumentar dramáticamente la tensión y puede cambiar las relaciones de fuerza y los avances militares incluso en esta guerra. Bien, Alejandra, la posibilidad entonces, como decíamos, de la expansión de la OTAN con la posibilidad de incorporación tanto de Suecia como de Finlandia. Nueva...